Poco más de una hora bastó para que Monterrey y su área metropolitana se convirtieran en este mercados por la noche en una zona de guerra Las autoridades reportaron a dos personas heridas por arma de fuego en ese club Vecinos alcanzaron a escuchar al menos tres detonaciones de arma de fuego Encontrada abandonada y con nueve impactos de bala en el bar abriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!